el acta de la sesión catorce ordinaria queda a disposición de la comisión y el señor secretario dará lectura a la cuenta. Muchas gracias señora presidenta, muy buenas tardes señoras y señores diputados, se han recibido por la comisión los siguientes documentos. Un oficio del Ministerio de Defensa Nacional, mediante el cual informa sobre la desvinculación del general René Arambuena, quien se encontraba a cargo de la unidad de reparación a las víctimas de minas antitanques, antipersonales y bombas sin explotar en las zonas fronterizas del país. Con ello, señora presidenta, se da cumplimiento a un oficio de esta comisión. Se recibió también una nota del presidente del Departamento Nacional de Derechos Humanos del Colegio Médico, doctor Enrique Morales Castillo, quien se excusa de participar en esta sesión, dado que a esa misma hora se encuentra citado por la fiscalía. No obstante, lo anterior manifiesta su interés en participar en una futura sesión si es que la comisión lo vuelve a convocar. Y se recibieron finalmente, presidenta, dos oficios reservados del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, que hacen, que otorgan información relativa a las clases presupuestarias respecto del Servicio Nacional de Menores. En toda la cuenta suena, presidente. Se ofrece la palabra, acuerdo sobre la cuenta, ¿no? Varios todavía, por favor. Diputado Kaiser. Sí. 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 Sugiero que se nos hagan llegar esas losas y lo evaluemos después que las veamos porque para ver por qué son reservadas. No tomemos una decisión. Si tienen que ser públicas, no veo la dificultad. Pero para avanzar, que se nos haga llegar a todos los diputados y diputadas de la comisión, por favor, secretario. ¿Algún otro punto sobre la... ¿Se me olvidó? Perdón. Estoy silente y no veo nada. Ah, ¿sobre la cuenta? Está bien. Está bien, está bien. Diputado Lulayú, adelante. No, 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 no. Ah, ya. Muy bien, entonces, ¿acordamos la tabla? Acuerdos sobre la tabla con la prevención que... Quiero señalar algo. Puntos varios. Por acuerdo del dieciocho de mayo de dos mil veintidós. El punto de la tabla en su totalidad es de veinte minutos y la voy a hacer eh respetar por razones obvias porque si no se nos va toda la sesión en otras discusiones. Se ofrece la palabra puntos varios diputado. Gracias presidenta. Eh a raíz de de un planteamiento que se hizo por algún grupo parlamentario en especial eh yo también lo pedí así. Se llegó a un acuerdo de debatir largamente y con invitados de todos los sectores sobre cuál o qué es el concepto de derechos humanos. Se le pidió a también a la biblioteca del congreso que se pronunciara con respecto al tema. Y el tema se ha ido debatiendo en esta mesa. Entonces eh por su intermedio señor presidente me gustaría saber cuál podría ser un mecanismo a mí se me ocurre en dos eh que pudiéramos hacer un resumen de lo que se vio y se discutió con todos los invitados de 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 los más expertos que pasaron por acá para poder buscar una definición valga la redundancia definitiva con respecto quiénes son violadores de los derechos humanos y quiénes también pueden ser violados sus derechos humanos. Tomando en cuenta que hoy día tenemos carabineros que son afectados y lo hemos discutido acá también tenemos el terrorismo de la Araucanía eh en donde finalmente estos grupos eh terroristas terminan por eh afectar la vida de las personas en la Araucanía tenemos problemas de narcotráfico etcétera. Entonces le pediría por intermedio a ustedes señora presidenta si el secretario o a lo mejor la biblioteca del congreso pudiera hacer un resumen de todas las sesiones en el cual se plantearon estos temas para poder tener un documento final con respecto a lo que discutimos porque no 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 es solo discutirlo sino más bien poder plasmarlo en en un algo en una conclusión eso presidente muchas gracias diputada fríez entiendo lo que plantea el diputado a través suyo presidenta creo que eh más bien se puede hacer más que un resumen o una conclusión porque creo que para todo ha quedado claro digamos que no tiene eh una definición normativa jurídica normativa el tema de los derechos humanos involucra más cosas eh lo que se puede hacer es un compendio que es distinto eh y que nos permite digamos que estén a la mano todo lo que se ha puesto pero no necesariamente con conclusiones porque ha habido diversidad hay puntos donde hay diferencia hay otros en el que son como somos comunes y por lo tanto todos debiéramos tener a lo mejor ese compendio digamos para argumentar pero creo que no es no es de conclusiones yo creo que hemos llegado en la mayoría de los puntos a un consenso en esta en esta mesa respecto bueno si no hay consenso podemos votar naturalmente pero respecto de lo que se entiende por violación de derechos humanos lo que se entiende por aquellos que pueden ser sujetos activos y pasivos de violación de derechos humanos eh en ese punto yo creo que nos acercamos mucho a lo que sería un punto pacífico es decir si nosotros tomamos las definiciones y las explicaciones que nos han dado los distintos actores eh evidentemente que podemos llegar a un a un punto de conclusión y de no haber acuerdo podemos siempre votar sobre el punto muchas gracias así lo hacemos sí voy a eh diputada volver la definición de derechos humanos un concepto jurídico y no hay siquiera una definición a nivel de organizaciones internacionales de organismos internacionales sobre el tema no me parece que en una que en una comisión de derechos humanos de una cámara de diputados en que no todos somos juristas bueno de hecho yo sí soy abogado pero no todos son abogados y que en que hay una discusión además que se extiende ya por eh digamos cien o doscientos años eh nosotros tengamos la arrogancia de eh definir eh con efecto no sé de qué eh y por lo tanto nos eh comparto la opinión de la diputada con su por su intermedio presidenta de que podemos hacer un compendio de las de las opiniones que hemos escuchado pero es una es jurídicamente normalmente se dice que si hay tres abogados hay diez opiniones entonces señora presidenta diputado Lillayú sí diputado Lillayú yo creo que en línea general estamos totalmente de acuerdo con lo que planteó el el diputado la vez en el sentido de que ya deberíamos hacer un resumen eh yo discrimo un poco respetuosamente con la diputada Bull en el sentido de que el concepto si bien es cierto puede ser jurídico el derecho humano eh no solamente debiera ser jurídico o sea hay otros elementos que también podemos manejar a lo mejor los médicos podemos tener otra visión y yo creo que no necesariamente pasa por una cosa jurídica yo siempre he pensado que la ética a veces eh la justicia no siempre es legal la justicia no necesariamente tiene que es ley yo creo que hay que hacer consensuadamente o un resumen o un compendio como dice la diputada eh señora frí y yo creo que muy buena iniciativa del diputado la vez diputado Káiser muchas gracias dado que el tema de los derechos humanos tiene efectos legales la definición de derechos humanos quien puede violarlos y quien no puede violarlos tiene efectos legales en este momento en Chile en nuestros tribunales también en muchas decisiones que se toman en legislación que se produce tanto en esta comisión como en tantas otras no podemos dejar de describir y definir que son que son los derechos humanos quien puede violarlos quien no etcétera en razón en razón de que de otra manera nosotros estamos legislando sobre la base de un concepto de goma y yo creo que en ese sentido para darnos a todos una mejor una mejor base interpretativa no dejaría de ser útil al proceso legislativo pero también al proceso jurisdiccional el tener una aproximación o una definición relativamente amplia del tema muchas gracias señora presidenta no no ni las propias constituciones tienen definición de lo que son los derechos fundamentales sino que solamente los van reconociendo y lo segundo es que se interesa tanto a algunos diputados precisar un concepto que presente en un proyecto de ley eventualmente respecto a la definición de derechos humanos y la debatiremos ahí pero aquí hay suficientes elementos para seguir trabajando en esta comisión yo no estoy tan segura de que hayamos llegado a los mismos términos creo que podremos habernos acercado un poquito más a lo mejor hoy día a través suyo presidenta el diputado Kaiser si considera los derechos sociales como derechos humanos por ejemplo eso pueden ser algunos tipos de aproximaciones en común que hayamos tenido pero es eso es para que todos más o menos la idea de eso yo la propuse inicialmente la idea de eso es que manejáramos más o menos los conceptos en los términos en que se ha se han venido trabajando tanto por quienes opinan de una manera como quienes opinan de otra y que tengamos eso en cuenta para efectos de debate que deben tener digamos como argumento la razón y ese campo disciplinario que es también los derechos humanos diputado guzmán diputado la vez diputada pizarro diputado araya presidenta eh comisión de derechos humanos y pueblo originario quiero hacer un una solicitud de oficio de no sé si va a resolver algo respecto a lo anterior pero este es un punto distinto este domingo presidente a 4 septiembre se dio un hecho histórico para nuestro país tuvimos una participación de más de 13 millones de personas en un plebiscito donde habían 15 millones de personas habilitadas para votar la opción del rechazo se impuso en en las comunas con mayoría indígena 10 de las comunas con mayor población indígena fueron donde el rechazo tuvo incluso mayor aprobación que a nivel nacional me refiero a camiña alto vio vio colchane saavedra san juan de la costa chol chol general lago camarones tirúa y galbarino eh el rechazo en estas comunas fue categórico pero el análisis del director nacional de conadi luis penchuleo dice que hay que hacer una autocrítica o sea los pueblos originarios en en particular la población mapuche dijo no entendió el texto quizás faltó pedagogía política para nosotros presidenta eso es inaceptable y desde el domingo hemos venido viendo principalmente en redes sociales como algunas personas han dedicado a ningunear a la población votante catalogando a los habitantes de petorca por no valorar eh lo que mañosamente se les presentaba en la constitución que con solo escribirlo le iba a asegurar el derecho al agua algunas personas pobres o comunas pobres les trataron de eh que al estar establecido en la constitución iba a mejorar su condición económica etcétera nos hemos acostumbrado al al ninguneo político pero no podemos tolerar que una autoridad lo haga y menos con los pueblos originarios con el pueblo mapuche y al tratarlo de ignorante o de tonto por tanto presidenta solicito oficiar al director de conadi para representarle sus palabras y exigirle que se retracte se disculpe o tome todas las medidas necesarias para concretar una acción reparatoria con la población indígena del país hago esa solicitud presidenta para que oficiemos en el tenor de no poder aceptar que una autoridad del estado se refiera de esa forma a un pueblo como el pueblo mapuche presidenta muchas gracias presidenta eh muchas gracias eh tomando en cuenta que el tiempo es breve solamente quiero que lleguemos a un acuerdo eh con respecto a lo planteado creo que el compendio nos sirve como una primera etapa digamos en donde las conclusiones sean eh positivas o negativas estemos no estemos de acuerdo que en registrar ese documento y que cada uno lo puede interpretar de la manera pero creo que para este para este debate y esta mesa es súper relevante ponerle cierre a ese debate con los compendios resumen pongan el nombre que quieran presidenta pero creo que es importante cerrar el ciclo que nos llegue esos documentos y cada cual verá si le acomoda o no le acomoda la opinión de algunos expertos otros expertos pero en donde no estoy de acuerdo en que eh a través suyo la ironía y con mucho respeto diputada sobre oiga que hagan un proyecto de ley yo creo que es un tema serio es un tema que nos corresponde como comisión seguir desarrollándolo y llegando a conclusiones concretas porque si yo creo que que eh quemarle el local a un emprendedor es violar los derechos humanos yo espero que todos creamos lo mismo o así también lo que usted cree ojalá podamos creerlo todo lo mismo porque al final esta mesa de una vez por todas se tiene que poner de acuerdo y tenemos que poder juntar las voluntades eso presidenta creo que el compendio me parece bien suscribo a eso espero que la mesa completa y cada uno verá cómo desarrolla el compendio que de la discusión que tuvimos se desarrolla pero no podemos estar responsables de no llegar a nada muchas gracias presidente está terminando el tiempo y lo recibo muchas veces la palabra diputado después lo toca el diputado Araya y vamos a terminar porque es el tiempo que corre quiero señalar algo vamos a hay una propuesta mayoritaria a la que yo también me sumo que es la propuesta de la diputada FIES de eh hacer un compendio respecto a las distintas intervenciones que se han tenido en esta comisión eh quiero señalar porque como acá todo eh se vota me lo voy a lo voy a proponer como presidenta de esta comisión que levante la mano quienes están de acuerdo a que emitamos un compendio con eh todas las intervenciones que han existido en esta comisión porque no podemos estar diez horas en esta discusión levante la mano quienes están de acuerdo que se entregue un compendio no es la propuesta de la de la diputada FIES en mi propuesta no la propuesta del compendio es bueno no digo para que quiera en el registro por favor diputado la vez diputado la vez si quieres eso iba a decir levante levante la mano quienes están de acuerdo con la propuesta del diputado la vez complementada por la diputada FIES para hacernos llegar un compendio que cada una y cada una tengo ok por favor es que voy a ir para allá voy voy para allá hay unanimidad voy a proponer que secretario por diputado Lila Yu está de acuerdo si no sería le quiero decir el único disenso no se sienta presionado pero diputado Tomás Lago Marcino está de acuerdo veo su foto más no veo su dedo si está hacia arriba abajo se está de acuerdo entonces vamos a pedir vamos a pedir a la biblioteca haciéndole llegar por favor secretario las intervenciones para que nos haga un compendio compendio y cada uno y una la de las intervenciones referido no no las nuestras intervenciones lo segundo respecto a la propuesta del el diputado Guzmán le quiero decir que yo no comparto su el oficio que sugiere pero se le informa si la mayoría de la comisión está por más porque eso corresponde está por oficiar estoy de acuerdo pero yo no estoy de acuerdo por lo tanto lo voy a tener que someter a votación para que no sigamos diez horas más y si no el oficio es particular suyo diputado que me parece que los más correctos que no están de acuerdo con el oficio que quiere enviar el diputado Guzmán por favor de acuerdo no tiene tiempo diputado lamento lo que le voy a decir no hay tiempo porque aquí hay un acuerdo de comisión que son veinte minutos no puede lo siento pero voy a hacerlo así presidenta por si todos los tiempos no voy a llevarlo a votación no no sino un dos tres cuatro preguntando pregunte pregunte quiénes están de acuerdo por favor secretario de hacer uso de enviar como comisión el oficio que sugiere el diputado Guzmán para enviarlo como comisión si no hay acuerdo lo haría de manera particular por favor no obvio que el que se quiera adherir con él se adhiere no hay ninguna dificultad porque es lo que lo solicita es que lo hagamos como comisión y yo manifiesto que no estoy de acuerdo con muy bien diputado Araya vota a favor a favor apruebo muy bien muy bien muy bien diputada Mercedes Gulles tiene que ser su micrófono tiene que ser su micrófono no estoy de acuerdo no está de acuerdo perfecto diputada Frías no estoy de acuerdo creo que no es irrespetuoso y protejo la libertad de expresión diputado Guzmán a favor lo considero irrespetuoso diputado Kaiser a favor señor secretario muy bien diputado la vez a favor señor secretario y lo encuentro irrespetuoso creo en la libertad de expresión pero con respeto creo que una autoridad no se puede pasar esa cantidad de pueblo así que estoy de acuerdo con él y me extraña que la presidenta de la comisión de derechos humanos no esté de acuerdo notó criticando diputado la comercino diputado la comercino a la tercera lo vamos a dejar al final don Daniel Lilayú favor y lo encuentro respetuoso con los pueblos originarios de nuestro país don Jaime Naranjo no lo veo sí Irika Yanko muchas gracias me parece que no hay nada más colonial y racista que un hombre blanco venga a pedir y solicitar un oficio hacia una persona de origen mapuche, sobre todo considerando lo avasallador que ha sido el Estado chileno con nuestro pueblo a lo largo de los años esa es justificación de mi voto colega, con el respeto que me merezco y que nos merecemos todos le agradezco, muchas gracias por eso yo rechazo este oficio muchas gracias diputada Jiménez Sondon a favor a favor, muchas gracias muy bien don Hernán Palma ¿cuál es su voto? no estoy a favor estoy en contra en contra finalmente presidenta en contra 1, 2, 3, 4, 5 1, 2, 3, 4, 5, 6 6 votos a favor 5 en contra y se aprueba el oficio a nombre de la comisión ya entonces se resuelve que se vea como comisión el oficio gracias voy a avanzar porque se acabaron los puntos varios yo he respetado a todos no voy a intervenir me tocaba usted ya dio un punto de palabra me tocaba en mi intervención ah tiene razón disculpe tiene razón no me cierra el ojo gracias presidenta lo primero obviamente debo manifestar mi rechazo en el fondo a cualquier expresión racista y es lo que acabamos de escuchar lamentablemente de parte de una diputada y no solo racista también sexista porque se catalogó a que ciertas personas por su color de piel y por su sexo tenían podían o no podían vertir una opinión eso en primer lugar así que me condena más absoluta al racismo y al sexismo luego presidenta el el día viernes visité un centro penitenciario la ex penitenciaría de Santiago para poder conocer cómo se iba a llegar el proceso y poder y poder conocer cómo se iba a llegar este proceso creo que hay que destacar no siendo tal vez de los más entusiastas en la participación de las personas privadas de libertad en esto pero sí reconocer el esfuerzo realizado por gendarmería y solicitaría que oficiáramos para poder conocer cuáles fueron todas esas medidas que tuvo que adoptar gendarmería para ver si es una posibilidad que se permanezca en el tiempo que las personas privadas de libertad o no lo hagan yo creo que es una experiencia interesante dignifica sobre todo porque son en muchos casos personas que han sido condenadas por cosas en el fondo de menor gravedad y por eso no han perdido sus derechos civiles en este caso me tocó visitar el establecimiento donde votaban y estaban bastante animosos así que creo que conocer un poco más de esa experiencia Presidenta sería bueno si podemos oficiar solicitando esa información a gendarmería sería positivo eso es lo primero Presidenta lo segundo si podemos solicitar también a gendarmería cuál es el criterio para de beneficios carcelarios para las personas privadas de libertad y por ejemplo para enfrentar casos cuando un padre y un hijo están detenidos si hay una política de parte de gendarmería general frente a estos casos se les tiende a juntar en la misma celda en el mismo centro penitenciario si gendarmería nos pueden informar cómo se enfrenta a esa situación ese es el segundo y el tercero Presidenta solicitar un acuerdo en esta comisión creo que podemos llegar incluso a ese acuerdo que dado todas las intervenciones y todas las autoridades y académicos que han venido a presentar su punto de vista se puede lograr el acuerdo de que el Estado no solo es el único que puede violar los derechos humanos sino que también hay otras personas o organizaciones que pueden violar derechos humanos yo creo que eso ha sido bastante transversal en las exposiciones y sugeriría Presidenta si podemos llegar a ese acuerdo como comisión muchas gracias Presidenta en relación al último punto que es un poco lo que señalaba el diputado la B se acaba de votar diputado y no se acordó el acuerdo unánime es que se va a hacer es que se va a hacer un compendio compendio porque la propuesta original del diputado la B era precisamente lo que usted está repitiendo por lo tanto por lo tanto lo que se va a hacer es el compendio porque es lo que se acordó cambiar la palabra no cambia que es el mismo objetivo déjeme terminar déjeme terminar en relación a los oficios en relación a procesos electorales y beneficios carcelarios o situaciones intrapenitenciarias para oficiar a gendarmería voy a hacerlo bien corto ¿hay alguien que se oponga? ok se acuerda voy a está muy sensible está muy sensible voy a continuar vamos a continuar con la tabla diputado si quiere lo repone sí diputado punto de reglamento déme artículo y referido a esto si no no se lo voy a dar déme el artículo déme el artículo porque sabe que no voy a estar diez horas aquí diputado no es un acuerdo sobre el tema del compendio está pidiendo simplemente que en un punto específico un solo punto específico donde ha habido amplio acuerdo en esta comisión de reconocer que de parte de los testigos que han participado en el punto específico de que no solamente el estado puede velar los derechos humanos sino que también lo pueden hacer grupos de privados cosa que por lo demás también es resultado de la de lo que es el informe que nos entregó la biblioteca del congreso que nosotros tomemos acuerdo de reconocer esa realidad jurídica y si no hay acuerdo en esa materia que votemos voy a decir algo no puede no puede a ver no voy a hacerlo mucho más corto pero yo le voy a decir que como presidenta lo que está pidiendo es algo que es de distinto a acuerdos o a cosas que vayamos a oficiar tiene que ver con algo que no depende exclusivamente de nosotros segundo el análisis bien distinto porque lo que usted escuchó de intervenciones fíjese que yo escuché de distinto incluso invitados suyos señalaron que si analizábamos quien violaba los derechos humanos era el estado solamente uno de todos los invitados señaló que era mucho más que el estado por lo tanto voy a terminar miren voy a terminar el punto y si quieren lo discutimos la próxima semana varios porque no tengo más tiempo para esto y tenemos invitados se acaban los puntos varios voy a pasar al otro punto estoy presidiendo la comisión ¿puedo pedir el acuerdo? si no no puedo no es que lo podemos discutir dije que lo podemos discutir la otra semana no lo voy a hacer ahora perdón ¿puedo decir algo? voy a decir una cosa cortita cortita porque si no en la historia de siempre se traen temas temas y tenemos invitados y no alcanzamos a discutir lo voy a terminar porque se acabó el tiempo así declaro porque es lo que corresponde en respeto incluso a nosotras y nosotros mismos hay que mejorar ciertas prácticas en esta comisión todas y todos estamos en otras comisiones sin excepción y las situaciones distintas entonces voy a continuar con la tabla en relación al segundo punto de la tabla quiero señalar que vamos a tratar el perdón muy bien que tenga buena tarde puede registrar que se pero no importa registre que se ya esto está grabado vamos a continuar diputado ahora ya vamos a continuar vamos a continuar se acordó por lo tanto continuar con la discusión del proyecto de ley que modifica y fortalece la ley número 20.609 que establece medidas contra la discriminación boletín 12 748 guión 17 para este propósito se acordó invitar al presidente del movimiento de integración y liberación homosexual móvil Gonzalo Velásquez y a la presidenta de la agrupación rebeldía resistencia amor chile san fernando jacqueline alejandra saldivia gonzález en esa mismo orden les vamos a entregar la palabra don gonzalo está presente no vino don gonzalo rolando buenas tardes presidenta rolando ah ramón sí presidente buenas tardes mucho gusto voy a hablar yo por lo perdón no le escuché voy a hablar yo por el móvil ramón gómez de derechos humanos de la organización ok ramón de acuerdo ya y tenemos también pero no la veo disculpen ah Gonzalo ya ok le damos le ofrecemos la palabra a ramón por favor tiene 15 minutos para la exposición para luego ronda de consulta muchas gracias muchas gracias presidenta buenas tardes mediante su intermedio a los congresistas que están ahí presentan hoy las congresistas presentes gracias por la posibilidad de exponer nuestro punto de vista en torno a una ley que es tremendamente significativa para los derechos de los sectores de los derechos humanos de los sectores desaventajados y vulnerables entre los cuales está la población LGBTI y cua más y uno de los digo de los cuales porque son muchos malos grupos que se ven vulnerados en sus derechos quisiera saber si presidente así es posible proyectar una breve presentación que tenemos en pantalla si está habilitado un segundo por favor lo van a habilitar lo está haciendo en este momento por favor gracias Bueno, muchas gracias por la espera y disculpen. Quisiera hacer un breve recorrido sobre la historia de esta normativa y luego que son elementos que pueden ayudar a las propuestas que queremos hacer de la reforma que ya está discutiendo la comisión. Primero quisiera recordar que esta norma fue una propuesta que surgió de distintos movimientos sociales. Inicialmente la idea original era que la ley discriminacional militaria se garantizara a nivel constitucional. Esa fue una propuesta que estuvo dialogando con el gobierno de la época entre el año 2003 y 2005. Lamentablemente no hubo respaldo a esa iniciativa y como alternativa a la declaración en la constitución de que no se podía discriminar es que surge el proyecto de ley antidiscriminatoria. Esta iniciativa es una iniciativa que surge con el gobierno de la época y que elaboramos junto a la agrupación Mapuche-Mawidache, la agrupación de pacientes psiquiátricos y la agrupación de inmigrantes de Latinoamérica. Fue una propuesta que inicialmente contemplaba distintos derechos, prevenía y eliminaba la discriminación, establecía indemnización para la víctima y generaba políticas públicas antidiscriminatorias. Otras propuestas que fueron excluidas durante la tramitación de la norma desde el año 2005 al año 2012 era que se sancionaba a personas y no solamente a grupos de personas. La propuesta institucional original también incluía una institucionalidad antidiscriminatoria. Consideraba la no discriminación como un derecho humano no supeditado a otros derechos. Dejaba la carga de la prueba en el denunciado. Posilitaba impugnar leyes o sentencias contra la ley. Garantizaba como agravante solo la presencia de elementos discriminatorios durante la presencia del delito. Y le viraba de todo tipo de sanciones a los denunciantes. En el transcurso de la tramitación, lamentablemente, varios de estos puntos fueron cercionados entre el año 2005 y 2012. Y se da la paradoja que de años después estamos discutiendo cómo devolverle este contenido casi original que tenía la norma o el espíritu original que por el cual ingresó al Parlamento. Si bien es cierto, la norma antidiscriminatoria no establecía elementos muy decidores respecto a lo preventivo. O sea, casi la mayoría de la ley antidiscriminatoria vigente se ancla principalmente en aspectos punitivos y no en lo preventivo. Se daba la paradoja que al establecer que el Estado tenía la obligación de implementar políticas públicas contra la discriminación. posibilitó avanzar en otras normas y políticas públicas, tanto en el legislativo como a nivel gubernamental. Aquí hay un listado de algunas leyes y de algunas políticas públicas que han tenido como argumento el artículo 1 de la ley antidiscriminatoria que estableció como un deber del Estado implementar medidas contra la discriminación. A mayor abundancia no ha habido ninguna norma referente a los derechos de grupos vulnerables aprobada después de la ley antidiscriminatoria que de una u otra manera no hagan referencia a la ley Samudio. Y eso es un gran aporte a las deficiencias que ha tenido esta ley. Ahora, del punto de vista punitivo, si bien es cierto lo que más desarrolla la norma, se da la paradoja, es lo que menos aportes hizo la ley. Entre el año 2012 y el 2021 se presentaron, de acuerdo a las estadísticas que maneja el Poder Judicial en nuestra organización, se presentaron solo 468 denuncias por discriminación. Y de esas 468 denuncias, en solo 274 casos hubo sentencias. Esto quiere decir que en la práctica la norma ha sido utilizada poco y nada por los sectores discriminados o los sectores a los cuales en teoría venía a beneficiar. Y además de haber sido utilizada poco y nada, en pocas veces había sentencias favorables para las víctimas. Sin ir más lejos, solo en cinco ocasiones se ha aprobado el agravante. En cuatro de estas acciones fueron interpuestas por el móvil en representación de víctimas que sufrían abuso. Y el agravante ha sido uno de los elementos más difíciles de aplicar porque la norma actual establece como un requisito probar que la motivación del delito se debía a causas discriminatorias. Lo que en la práctica nosotros hemos planteado es que establecer la motivación implica al igual a decir que meterse en la cabeza de quien delinque y a partir de ahí decidir si su motivación fue esa o no. Porque claramente nunca se va a reconocer una motivación de este calibre menos si aumenta las penas para un determinado delito. Un segundo, por favor. También hay una movilización internacional y envío de informes y denuncias que se han efectuado a distintos grupos de derechos humanos órganos internacionales y cada uno de ellos ha solicitado al recibir estas denuncias, reportes de organismos, distintos organismos de derechos humanos han llamado al Estado de Chile a reformar la ley antes discriminatoria por considerarle insuficiente los fines que se planteó originalmente. Así lo ha hecho el CEDAWN, lo ha hecho el examen periódico universal cada vez las dos veces que Chile ha rendido ante la ONU. El Comité de Derecho Económico, Sociales y Culturales de la ONU también ha solicitado a Chile que reforme la ley antes discriminatoria y también así quedó establecido un acuerdo de solución amistosa que terminamos con el Estado de Chile ante la Comisión Interamericana de Derecho Humano en el año 2016 bajo la administración de la expresidenta Bachelet. Dicho esto, un elemento que nos llama la atención en la reforma del proyecto despachado por el Senado es que sacó un elemento de la ley actual que es que establece que el Estado le corresponde implementar medidas contra la discriminación. La eliminación de algo que ya existe y que en definitiva apuntaba y que como he dicho antes fue el artículo que nos permitió avanzar en mejores políticas públicas y en mejores legislaciones significa un retroceso en relación a la norma actual. Entonces es importante añadir en el artículo 1 el deber del Estado de elaborar implementar políticas contra la discriminación, cual sea sea la redacción. Además hay un elemento, otro elemento significativo que es que la ley antidiscriminatoria ha tenido distintas reformas en los últimos años y que se han ido agregando año a año. Y el borrador sobre el cual, advertimos, el borrador sobre el cual ha estado trabajando la reforma que tiene a su disposición ahora la comisión, es un borrador que no contempla estas reformas que ha tenido la norma y que elimina de cuajo las introducciones que se le han hecho. Por ejemplo, la ley actual declaró el primero de marzo como el día de la inclusión social y la no discriminación. Ese día también es eliminado la actual reforma que despachó el Senado porque no consideró las nuevas reformas que ha tenido la ley SAMU en un transcurso de su tramitación. Pero lo concreto es que para nosotros es relevante que se establezca lo que se establece en la actualidad de la ley, que el deber del Estado es implementar políticas públicas contra la discriminación. Un segundo elemento que nos llama la atención, porque lo hemos conversado con distintos y distintas juristas, es que tiene relación con el artículo 2, que define a la discriminación directa, indirecta, a la múltiple, a la agravada y a la estructural. Y lo que no queda claro a lo largo del texto y del proyecto de reforma despachado por el Senado es cuál es la utilidad práctica que tienen estas definiciones, de dónde provienen estas definiciones y quién las hizo. Y lo más importante es que estas definiciones ayudan a la comprensión de la ley, a los propósitos de la ley o complejizan su alcance. Lo decimos porque en la práctica los tribunales, los jueces, las juezas, suelen actuar muy al pie de la letra en cada fallo que emiten. Y la existencia de estos elementos no se desprende de qué manera podrían contribuir o no al establecimiento de algunas penas por parte de los jueces, o si en la práctica confundirían la percepción, las opiniones de los jueces para emitir causas justas y que respeten los derechos de la víctima. Entonces, más que oponernos a las diferencias de estas, a la existencia de estas definiciones en el proyecto de reforma, la pregunta es, o que invitamos a la Comisión a dilucidar, es qué propósito tiene y qué relevancia tiene con el resto de lo articulado de la norma, porque no es claro al respecto. Otro elemento para nosotros importante es que se establezca ante el juez de letra correspondiente del domicilio del demandante la elección, o a elección de este último, el proceso de la acción judicial, que es algo que tampoco, que también fue eliminado durante la tramitación en el Senado y no lo incluye en la actualidad, pero sí lo incluye, o sea, lo incluye la ley, pero no incluye la reforma propuesta por el Senado a la Comisión. Otro elemento que también no lo contempla es establecer que los victimarios deberán rectificar sus discursos de odio por el mismo medio donde los emitieron y los términos que la víctima decida. El artículo 12 establece que frente a un abuso el juez podrá determinar, la reforma que se propone, que el juez podrá determinar que las disculpas públicas se establezcan, por ejemplo, a través de cualquier medio de comunicación. Y para nuestra organización es tremendamente relevante que no sea cualquier medio de comunicación, sino que sea el mismo medio que una persona usó para victimizar o dañar la dignidad de otro mediante el cual se ofrezca las disculpas públicas. No es lo mismo tener una alta notoriedad con un discurso de odio en todos los canales, por ejemplo, te voy a dar un ejemplo de televisión, a salir luego con una disculpa pública en una página web de alguien particular y que podría ser no visitada por nadie. Entonces creemos que tiene que haber cierta equiparación entre el daño causado y las disculpas que se ofrece a nivel público. Esto estaba originalmente en la reforma que había analizado el Senado, pero finalmente el Senado lo deshecha y establece esta idea general de que se debe pedir disculpas por cualquier medio de comunicación. Y lo último, y con este término que es tremendamente relevante para nosotros y nosotras, es que lo que impulsa a los movimientos, al menos el LGBTIQ+, a exigir una reforma de la ley antidiscriminatoria, es que no había una institucionalidad antidiscriminatoria. Y ese elemento está completamente ausente del proyecto de reforma. Entendemos que una institucionalidad antidiscriminatoria debiese ser un artículo patrocinado por el Ejecutivo. Y ahí, bueno, está la discusión, ¿no? ¿De qué manera desde la comisión y también desde el movimiento estamos haciendo las distintas incidencias para que efectivamente avanzar a que el Ejecutivo patrocine una institucionalidad? No se trata de, quizás entendemos que, uno podría entender que las condiciones económicas o de otro calibre podrían estar influyendo en las decisiones que tome el Ministerio, porque esto va a incluir costo económico. Pero establecerla, establecer una institucionalidad antidiscriminatoria en definitiva le va a dar fuerza y le va a dar verdadera carne a la ley antidiscriminatoria que la actualidad no tiene. En la actualidad no se sabe, porque no hay una institucional antidiscriminatoria, por ejemplo, no se sabe cuántas personas son discriminadas, dónde y qué sucedió con ellas. No se otorga asistencia jurídica o legal o psicológica a las víctimas de la discriminación, especialmente a aquellas que no tienen recursos económicos para poder enfrentar algún tipo de abuso y conseguir un abogado o una abogada. Tampoco hay campañas preventivas de la discriminación. Y todo eso pasa porque no hay una institucionalidad. Entonces creemos que aprobar una reforma a la ley Samudio sin incluir este elemento que es, por decirlo de alguna manera, la columna vertebral que movilizó a la ciudadanía a exigir una reforma sería bastante inapropiado o al menos no respondería a las necesidades que motivaron el desarrollar una reforma de este tipo. Esto es un grafite con un pequeño avisito que hicimos una vez que decía un tren sin rieles no puede avanzar. La ley Samudio necesita un organismo contra la discriminación. Y es verdad que eso es lo que sentimos, que esta era una buena iniciativa legal, una buena herramienta legal, pero al carecer de institucionalidad no logró su cometido. Eso es todo, Presidenta. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, Ramón. Por favor, le solicito que nos haga llegar a la Secretaría la presentación que acaba de hacer. ¿No hay más intervenciones de parte de ustedes de móvil, don Rolando? De acuerdo. ¿Preguntas? ¿Es la hora de preguntas? ¿Muy claro? Ok. Sí. Don Ramón, se hacen las preguntas que parecen que hay muchas y usted después responde al final en conjunto todas, por favor. Perfecto. Muchas gracias. Gracias, Presidenta. Agradecer la exposición. Quedé con algunas dudas en relación a la exposición de Ramón. Él sostuvo que había un problema en el ejercicio de la persecución judicial o la persecución penal, en este caso, el probar la motivación discriminatoria. El problema es que si no se prueba esa motivación, pasamos a llevar, al menos a mi parecer, el debido proceso, la persecución de inocencia y se vuelve una cuestión casi meramente antojadiza o que traspasa los principios fundamentales del derecho dejando de ver el juez al hecho mismo y volcándose a las características étnicas o las preferencias sexuales de la víctima. Entonces, ahí no me quedó claro si pudiese un mayor abundamiento cuál es el problema que él ve en que se pruebe efectivamente la motivación discriminatoria. Eso es lo primero. Lo segundo, en relación a la publicidad, entiendo, en el fondo, que si se comenta algún acto de discriminación, se trata de reparar desde la misma forma, en el mismo canal. Claro, si hay una transmisión en vivo por todos los canales de televisión, creo que es muy difícil que alguien tenga la capacidad de controlar eso. Entonces, ojo con forzar o llevar a la ley algo que resulta impracticable, porque si no va a quedar solo en una manifestación de voluntad la ley, plantear que, si lo dijo en cadena nacional, hay alguna forma de obligar a una nueva cadena nacional, como segunda precaución. Y lo tercero, preguntarle a él directamente, en el fondo, su parecer, el parecer de su institución, si hay grupos, ya sea por su color de piel, por su etnia o por su sexo, que no puedan vertir una opinión sobre algún tema. Y lo digo, por ejemplo, pensando en lo que hace algunos minutos se vivió acá, de que un diputado no tenía el derecho a la legitimidad para vertir una opinión o hacer una consulta o repudiar un hecho, por, en este caso, ser, voy a citar lo textual, un hombre blanco. ¿Qué pasa con la discriminación? ¿Cómo lo perciben ellos, en el fondo de estos conceptos? ¿Se aplica, en el fondo, a que un hecho así, que se censúe o se vete o cancele, a un hombre, en este caso, por su sexo y por su color de piel, es o no un hecho que se puede considerar discriminatorio? Gracias, Presidenta. ¿Alguna otra consulta? Don Ramón, le ofrezco la palabra. Gracias, Presidenta. Procedo a responder. En el primer punto, bueno, felizmente la reforma que se está discutiendo en la actualidad eliminó justamente el concepto motivación por la dificultad de probarlo. Voy a dar ejemplos concretos. La ley actual dice, se sancionan los delitos motivados por discriminación en razón de la orientación sexual, identidad de género, etc. Nosotros tuvimos un caso dos años después de aprobar la ley antidiscriminatoria de un chico que mientras lo golpeaban y mientras lo apaleaban, le gritaban ofensas homófobas. El juez determinó que pese a la existencia de las ofensas homófobas, no se podía aplicar la norma porque se desconocía cuál había sido la motivación de la golpiza. Y de acuerdo al denunciado, o sea, a quien era acusado, esta golpiza se había ocasionado porque la víctima había intentado robarle. ¿Para qué significa esto en la práctica? Que pese a que el chico quedó en coma, perdió un pie porque el victimario le cortó un pie, lo dejó sin pie, lo agredió, lo insultó, lo basurió, y el juez determina que no se puede por la motivación. En cambio, con la reforma, porque la motivación solamente la sabe quien delinque, no la puede saber nadie más solamente quien delinque, y no hay pruebas que puedan confirmar la motivación. Y es por eso que esta reforma, felizmente, habla de la presencia de elementos discriminatorios en la ocurrencia de un delito. Y eso tendrá que demostrarse, tiene que demostrarse la ocurrencia de elementos discriminatorios. No es lo mismo que alguien lo asalten, o sufren un asalto, pero ese asalto no tenga ninguna relación con su orientación sexual o con su sexo, a que mientras lo asaltan, si lo ofenden, si lo agreden, física o verbalmente, en razón de su sexo o orientación sexual. Y eso sí se puede comprobar, a diferencia de la motivación, que la motivación es algo ultra personal, y que los jueces han dicho que es imposible demostrar. Y es por eso que llevamos apenas en cuatro casos, se ha podido aplicar el agravante. En relación a la capacidad de controlar los medios, que sí, claro, efectivo, si una persona emite un juicio impropio o agresor, o que vulneran los derechos humanos de una tercera persona, y no tiene los medios para hacerlo en todos los canales a los cuales se vertió, bueno, yo creo que aquí los jueces son suficientemente hábiles para aplicar criterios, ¿no? Y creo que podría decir la norma que se buscará o se verá, que en definitiva quien lo emite, si están las condiciones económicas o lo que sea de la persona, que lo haga a través del mismo medio. ¿Por qué lo digo? Porque muchos, si bien es cierto un ejemplo extremo de que alguien lo diga por todos los canales, no es un ejemplo extremo que alguien pague un medio impreso para publicar algo contra los derechos humanos de otro, y luego no utilice ese mismo medio impreso para solicitar las disculpas que corresponden. Entonces yo creo que tiene que mucho que ver con la influencia que uno tiene en el medio para poder transmitir su propia opinión o con el poder económico que uno tiene para poder influir en el medio. Y finalmente, respecto a lo último, diputado, la verdad es que yo creo que usted, con todo respeto, me está tratando de involucrar como en un debate interno de la comisión que tiene otra arista, así que prefiero obtenerme de una respuesta con eso. Muchas gracias. Muchas gracias, Ramón. Si no hay más consultas, les quiero agradecer su presencia hoy día aquí al móvil, de verdad, ha sido muy importante el aporte, voy a repetir lo que dijo la diputada Jimena Sandón, muy clara la exposición, así que muchas gracias por haberse conectado y haber participado de esta reunión. Muy amable. Muchas gracias. Y, habiéndose cumplido el objeto de esta sesión, se levanta la sesión y quiero felicitarlos porque es la primera vez que terminamos. Gracias. 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 Gracias.